¿Estás interesado en comprar tal vez tu primera casa y quisieras pagar lo menos posible? En este video te voy a revelar consejos que te van a ahorrar miles de pesos, incluso cientos de miles o millones de pesos, dependiendo de la casa que compres, si pones en práctica lo que te voy a decir. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Va a ser mi primera, segunda o tercera casa? No importa. O simplemente voy a comprar una propiedad de un departamento para rentarlo, lo que tú gustes, pero asumimos que ya estás decidido a comprarlo y ahora quieres saber cómo puedes pagar lo menos posible, cómo ahorrarte dinero. Entonces el primer punto es que conozcas tu capacidad de pago. Muy probablemente vas a necesitar un crédito hipotecario porque es muy difícil comprar la propiedad de contado. Entonces tienes que asegurarte que la mensualidad de ese crédito hipotecario sea menor al 35% de tu ingreso mensual. Una manera muy rápida de calcularlo es dividir tu ingreso mensual entre 3. Es un 33%, está muy cercano. Por ejemplo, imagina que ganas 21 mil pesos al mes, divides eso entre 3 y tu mensualidad no debería ser mayor. A 7 mil pesos ya tienes un buen punto de referencia. El segundo punto que debes tomar en cuenta para ahorrarte miles en la compra de tu casa es buscar una propiedad que se venda por debajo de su valor de mercado. Y hay varias maneras para calcular el valor de una propiedad de manera sencilla. La primera es simplemente que lo compares con otras casas similares. Puedes entrar a sitios como Inmuebles24. A mí me gusta mucho esa página, la uso bastante. Es gratis y ahí puedes buscar propiedades parecidas a las que quieres comprar en la misma zona. Yo te recomendaría que mínimo buscaras unas 3 de preferencia más. Mientras más información tengas, mejor. Entonces lo que vas a hacer con estas propiedades es dividir el precio de la casa entre el número de metros cuadrados que tiene de terreno y dividir el precio de la casa entre el número de metros cuadrados que tiene de construcción. Vamos a poner un ejemplo. Tal vez estás viendo una casa que vale un millón de pesos, tiene 100 metros cuadrados de terreno y 200 metros cuadrados de construcción. Entonces divides un millón entre 100 de terreno y te va a dar el valor por metro cuadrado de terreno de 10 mil pesos. Haces lo mismo con los metros cuadrados de construcción y te va a dar un valor de 5 mil pesos por metro cuadrado de construcción. Vas a hacer lo mismo con todas las otras propiedades y vas a sacar un promedio para que sepas cuánto vale en promedio un metro cuadrado de terreno, un metro cuadrado de construcción y ahora lo vas a comparar con la propiedad que tú quieres comprar. Imagínate que la que tú estabas viendo también vale un millón de pesos, pero esta tiene 150 metros cuadrados de terreno y 250 metros cuadrados de construcción. Si calculas el valor por metro cuadrado de terreno de la propiedad que te interesa, te va a salir 6 mil 666 pesos, pero el promedio del valor del metro cuadrado del terreno en las otras propiedades que estuvimos viendo en el ejemplo era de 10 mil pesos. Entonces fíjate como ya tienes un descuento del 33% utilizando el método de los metros cuadrados del terreno. Hacemos lo mismo con el de la construcción. Calculamos un millón entre 250 y nos va a dar 4 mil pesos por metro cuadrado de construcción. El promedio del ejemplo era de 5 mil. Tienes un 20% de descuento. Tal vez cuando hagas el ejercicio no encuentres descuentos tan abundantes. Tal vez un descuento del 3%, 5%, 10% si bien te va. Tal vez encuentras 20, 30, pero ya con esto abres tu mente a buscar descuentos. Si te sale que está más caro el valor del metro cuadrado del terreno y de construcción que el promedio de las casas que viste, entonces probablemente la casa te la están vendiendo demasiado cara. No deberías comprarlo, deberías buscar un mejor precio porque estás pagando bastante, mucho más de lo que vale. Ahora hay otro método para calcular el valor de una propiedad de manera sencilla y este es por las rentas que puede generar. Lo que vas a hacer aquí es buscar propiedades similares en la misma zona que se estén rentando. Vas a multiplicar esa renta mensual por 12 y luego vas a multiplicar ese resultado por 20 que es lo mismo que lo dividieras entre 5%. Viene siendo una renta manual promedio 5%, tal vez puedes usar 4% si así lo deseas. Entonces la idea es que con esto te va a dar el valor de una casa. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate una casa de un millón de pesos que se renta a 5 mil pesos mensuales y tú multiplicas 5 mil por 12 por 20, te va a dar un millón 200. Pero la casa te la están vendiendo a un millón de pesos. Eso quiere decir que tiene un descuento de alrededor del 16%. Ahora ya sabes cómo encontrar propiedades por debajo de su valor de mercado. El siguiente paso sería que encuentres financiamiento a una buena tasa de interés. Preferentemente lo que tienes que ver es el CAD, costo anual total y tiene que ser un CAD bajo, lo más bajo posible porque quiere decir que vas a estar pagando menos intereses, menos comisiones, menos gastos que van a salir de tu bolsillo. Entonces para saber si estamos en un buen momento para adquirir un crédito hipotecario puedes comparar la tasa de referencia del Banco de México con años anteriores. Los créditos usualmente suben o bajan conforme esta tasa lo vaya haciendo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tú ves esta imagen de la tasa de interés de referencia histórica de México puedes ver que tiene datos de alrededor de 2009 a la fecha y la tasa de interés de referencia ha estado oscilando entre el 3% y por encima del 8%. Entonces fíjate cómo 2018-2019 la tasa andaba por el 8%. Esa es la de referencia, no es la tasa que te va a dar el banco. El banco te va a cobrar todavía más. Por ejemplo ahorita, la tasa de referencia anda alrededor del 4.75%, pero la tasa de interés que te va a cobrar el banco tal vez es del 9%. Entonces a lo mejor súmale 3, 4, 5% a la tasa de referencia para que tengas un estimado de la tasa de interés que te va a cobrar el banco antes de comisiones. Acuérdate, eso es la pura tasa de interés. Todavía falta agregarle lo que te van a cobrar de comisión por apertura, de evalúo, de comisión por adquirir el crédito, de seguros, entre otras cosas. Entonces viendo esto, la tasa hace dos años, en 2019, era el 8%. Ahorita la tasa de referencia es del 4.75%. Parece que es un buen momento para adquirir vivienda, considerando que podemos adquirir financiamiento mucho más barato. Ahora por ahí de 2015-2016, la tasa estaba rozando el 3%. Parece que ya está en el 3%. Quién sabe si íbamos a llegar a niveles tan bajos, pero si te fijas las tasas ahorita ya están subiendo otra vez. Ya llegaron a su piso que fue el 4% y van para arriba. Mientras más tiempo pase y porque la inflación es muy alta ahorita, es muy probable que las tasas sigan subiendo, haciendo que cada vez vayas pagando más intereses, porque el banco le va a pasar ese costo a nosotros, sus clientes. Entonces si lo puedes sacar ahorita, es mejor que lo saques en un año, en dos años, porque probablemente te va a costar más en el futuro. Entonces ahora que sabemos que las tasas están relativamente bajas, tenemos que encontrar un banco que nos dé una buena oferta. Y puedes ir al que tú quieras, Santander, HCBC, Banorte, Bancomer, Banamex, el que gustes, vea todo. Yo te recomiendo que vayas a muchos bancos y veas que ofrecen en su producto de crédito hipotecario. Otra manera de hacerlo es ir directamente a un broker de créditos hipotecarios para que ellos lo hagan por ti. Ellos no te cobran nada porque el banco les paga una comisión directamente por referirles clientes. Entonces ellos lo que hacen es tepien información de tus ingresos, de la propiedad que estás buscando, etc. Y ellos checan con diferentes bancos y te dicen, ¿sabes qué? Esta es la mejor oferta específica para ti. Yo te diría que hagas las dos. Ve directo tú, pregúntale a un broker o a varios brokers para que te den la mejor oferta disponible en ese momento, acorde a tu caso. Vamos a ver algunos ejemplos reales de créditos hipotecarios que ofrecen algunos bancos. Por ejemplo, esto es Santander. Ahorita está ofreciendo un costo anual total promedio sin IVA del 10.4%. Fíjate cómo la tasa de interés dice 9.9%, pero realmente sí te cuesta 10.4%. Siempre va a ser un poco mayor, por lo que te decía, le añaden comisiones, le añaden seguros, le añaden algunas cositas extra que tú también vas a pagar. Entonces para saber realmente cuánto te va a costar el crédito, tienes que ver el CAT. Sí, el CAT. En este caso Santander tiene CAT promedio de 10.4% sin IVA. Ahora, bien importante, esto es el promedio. No quiere decir que es lo que te van a dar a ti. Puede que te den algo mejor, puede que te den algo peor, dependiendo de la propiedad que vas a comprar, de tu capacidad de pago, del enganche que vas a dar, del historial crediticio que tengas. Entre muchas otras cosas. Entonces depende mucho, no vas a saber qué te van a dar, hasta que literal te den una oferta. Esta es otra opción, mira, de HCBC, tienen un CAT promedio del 10.9%. Fíjate cómo la tasa dice de 8.4% a 9.65%, pero oye, del 8.4% al 10.9% es 2.5% de diferencia. Es una exageración, por eso te digo, las tasas son engañosas. No veas eso, mejor ve el costo anual total. Pero ahí ya tienes una idea de actualmente, en cuánto andan los bancos. Un CAT, vamos a decir, del 10, 11%, en promedio es algo razonable. Bueno, mira, vamos a ejemplificar por qué es tan importante el CAT. ¿Por qué hago tanta énfasis en que tienes que fijarte en que te den un CAT bajo? Vamos a verlo con un ejemplo real. Este es un simulador de crédito gratuito que tengo en mi página de internet. Tú lo puedes usar desde el celular, la computadora, no te cuesta nada, no tienes que registrarte, es totalmente gratis. Te puedes meter a credito.omareducacionfinanciera.com para que lo uses. Entonces, mira, aquí tú puedes simular cómo van a quedar las condiciones con base a lo que te ofrece el banco. Imagínate que tú quieras que te presten un millón de pesos porque la casa vale un millón doscientos mil y tú vas a dar doscientos mil de enganche. Entonces, necesitas un millón extra para poder completarlo. Entonces, aquí le escribes lo que te van a prestar. En este caso es un millón de pesos. Ahí está. Luego le vas a poner aquí, dice tasa de interés anual. Aquí tienes que poner el CAT. Si pones la pura tasa de interés, los números van a ser muy diferentes a la realidad. Tienes que poner el CAT. Entonces, vamos a asumir un CAT del 11%. Ahorita ya estuvimos viendo algunos números. Vamos a ponerle 11%. Esto es al año. Y el plazo en años del crédito. En los bancos, el crédito a mayor plazo que te van a dar es a 20 años, que es usualmente el que vas a tomar. Si quieres sacar a lo mejor el del Infonavit, te lo van a dar a 30 años. Bueno, aquí le puedes poner 30 años. Pero asegúrate que estos datos sean correctos. Lo que te van a prestar a la tasa de interés o más bien el CAT al que te van a prestar y el plazo en años que va a durar el crédito. Con base a eso, aquí te va a salir una tabla de amortización. Es bien sencillo. Mira, te sale tu pago mensual. Eso es aproximadamente lo que vas a estar pagando mes con mes. Ya entre capital, entre intereses, entre seguros. Todo es lo que tú vas a estar dando al mes de tu bolsillo. Puede variar un poco por las decimales, pero el valor va a ser muy cercano a este. Los intereses que vas a pagar a lo largo del crédito de 20 años, en este ejemplo, van a ser 1.38 millones de pesos. Eso quiere decir que en total, tú vas a haber pagado 2.38 millones de pesos. Y aquí puedes decir, oye, pues si yo nada más pedí un millón de pesos, ¿cómo que voy a pagar 2.38 veces eso? Esa es la realidad. Porque los intereses son altos. Sí, los intereses te van a estar comiendo vivo, sobre todo al principio. Pides un millón, pagas 2.3 millones. Así es como funciona con esas tasas. Son datos reales. Aquí te va a aparecer una tabla de amortización. Con cada mes, la deuda que tienes al inicio, el pago mensual que haces, que siempre va a ser igual. Aquí son pagos fijos. Ya no se maneja eso de que tasas variables. Ya al mes vas pagando lo que te toca mes con mes y siempre vas a pagar lo mismo. Al principio, fíjate cómo los intereses son bien altos. De los 9.900 que pagas, 8.700 se van a intereses y solo 1.200 se van a capital. Vamos a decir que más del 80% de tu primer pago son puros intereses, pero tu deuda no baja. Fíjate cómo tu deuda era de un millón, pagaste 10.000, pero tu deuda era de 999.000, o sea, bajo 1.000 pesos. Eso es porque los intereses son muy altos al principio y luego ya van bajando. Y como a la mitad del crédito, ya por fin abonas más capital que hay intereses. Entonces aquí te sale mes con mes lo que vas a estar pagando, cómo va bajando tu deuda, lo que se va a intereses a capital. Mirámonos, por ejemplo, al mes 120, que sería la mitad del crédito. Fíjate cómo ya más o menos llegamos aquí. Todavía, mira, ni siquiera todavía al mes 120, que es la mitad, todavía le estás dando casi el doble de intereses que a capital. Tienes que avanzar más. Tal vez ya como por aquí, estamos alrededor del mes 161, donde ya por fin se va más a capital que a intereses. Entonces, fíjate, ya si empezaste a dar abonos a capital, ahorita hablamos de eso, hasta después de la mitad del crédito, después de 10 años, ya el impacto no va a ser tan importante. Pero bueno, aquí tienes la tabla. Esta tabla tú la puedes descargar, la puedes imprimir en PDF. Si le picas aquí a la impresora, te sale un PDF para que la tengas ahí guardada. Te salen los datos que utilizaste para la simulación y te aparece tal cual la tabla de amortización. La puedes guardar en tu computadora, la puedes imprimir. Totalmente gratis. Es una herramienta bien poderosa, que por cierto, a mí me costó miles de pesos hacerla. Yo tenía la herramienta en Excel, me pagó un programador para que la desarrollara por mí y me iba a integrarla a mi sitio web y a ti te la estoy regalando. También la puedes exportar a Excel. Si le picas aquí, te sale literal un Excel con toda la información. Fíjate cómo aquí vienen todos los datos del crédito. Tal cual. Por si tú quieres jugar con los números, quieres ver, oye, y si le muevo aquí, si le muevo acá, ahí tienes el Excel para que tú le hagas lo que quieras. Entonces, tal vez te preguntes, oye, pues si son un chorro los intereses, ¿no? Se va a pagar 1.3 millones de intereses y me prestan un millón. Y si doy abonos a capital, ¿qué tal si liquido la deuda antes? Eso es bien importante. La misma calculadora tiene una función para que tú simules esto. Imagínate aquí, estábamos viendo que tu mensualidad era de 9,900 en este ejemplo. Pero, ¿qué tal si tú dices, sabes que en vez de los 9,900, yo voy a dar otros 2,000 pesos extra, voy a hacer el esfuerzo para liquiarlo más rápido. ¿Qué pasaría? Entonces, fíjate, aquí le pones el abono extra mensual, te vas donde dice mensualidad fija menos tiempo y le pones lo que puedes dar extra al mes. Esto va a asumir que durante todas las mensualidades, las 240 mensualidades que vas a estar pagando, abonas 2,000 pesos extra en este ejemplo. Y tiene que ser durante toda la vida del crédito. No es como que le pongo ahorita y luego ya no le pongo. Esto asume que está en todo el crédito el abono extra mensual. Entonces, fíjate, qué diferencia. De entrada, obviamente, tu pago mensual ya no va a ser de 9,900, ahora va a ser 9,900 más 2,000, o sea, 11,900, porque estás dando un extra. Entonces, mira, los intereses que vas a pagar con este abono extra, 2,000 pesos, van a ser 800,000 pesos. Tienes un ahorro de 589,000 pesos. Aquí la misma calculadora te lo simula, te lo calcula. Entonces, fíjate, qué impactante. Tú das 2,000 pesos extra al mes, te ahorras 589,000 pesos en intereses y tu pago total ya solo es de 1,8 millones contra el otro caso donde estabas pagando 2,4 millones aproximadamente. Es un ahorro muy importante. Y aquí te calcula también el número de mensualidades que te vas a ahorrar. 88 meses vas a liquidar tu crédito antes. Si te ibas a pagar 240 mensualidades, aquí puedes hacer la resta 240 menos 88, ya no vas a pagar 152 mensualidades que si lo veis entre 12, 12 años y medio. Te vas a tardar 12 años y medio en pagar tu crédito que originalmente era a 20 años. Fíjate qué poderoso es esto. Las aportaciones extra a capital. Entonces, aquí tienes la misma opción. Lo puedes imprimir en PDF. Puedes sacar el Excel también de este para que lo tengas guardado. Acuérdate, la calculadora está en crédito.comariodescripcionfinanciera.com para que lo utilices totalmente gratis. Mira, y si te gusta, de entrada, dale me gusta el video para que ayudes a que más personas lo vean y compártesela a alguien que anda viendo si saca una casa, si saca un crédito para que pueda ver la realidad de los números de lo que va a pagar y también de lo que se puede ahorrar si abona un poco más cada mes. Bueno, mira, ahí te dan unos consejos finales para que te ahorres mucho dinero en la compra de tu casa. Mi primer consejo es que trata por lo menos de ver 20 propiedades diferentes. El detalle aquí es que si vas y compras la primer casa que ves, pues a lo mejor haya mejores ofertas, mejores oportunidades que no te diste el tiempo de ver. Con los brokers, ve ver la casa o con el dueño, ve 20 casas, ve y velas, siéntelas porque si la vas a comprar para vivir y vas a estar ahí muchos años, tiene que ser algo que realmente te guste. Mientras más información tengas, mejores opciones vas a tener para comparar y tomar una mejor decisión. Entonces, ve un montón de casas sería el primer consejo. Ahora, cuando te guste una, siempre trata de hacer una oferta menor a lo que pide en la casa y asegúrate que es una oferta hasta ofensiva, que le bajes bastante alrededor de la casa para lograr llegar a un punto intermedio con la persona y esto funciona muy bien sobre todo si la casa lleva mucho tiempo vendiéndola. Entonces, una de las preguntas que yo hago cuando ando buscando propiedades es ¿cuánto tiempo iban vendiendo esta casa? Me han tocado ejemplos de esta lleva 8 meses, esta lleva un año vendiéndose y no se vende y yo digo ¿cómo que no se vende? Entonces, eso quiere decir que si no se ha vendido no hay muchas personas interesadas, mejor la economía no lo permite tanto y tal vez el dueño ya lo que quiere es venderla imagínate un año tu dinero estancado ahí tal vez una persona que construye y vende una persona que tiene necesidad económica y necesita el dinero rápido entonces si tú puedes hacer una oferta menor y le dices ¿sabes qué? yo ya tengo tal vez mi crédito aprobado en el banco yo aquí tengo el dinero en efectivo en caso de que lo haga hacer así te pueden bajar el precio dale una oferta bajísima para que luego te diga mira se me hace muy bajo el precio pero tal vez te puedo hacer un descuento de cierto monto te puedo ahorrar mucho dinero estamos hablando de 50 mil, 100 mil, 200 mil medio millón de pesos depende del valor de la casa y lo que negocies pero te puedo ahorrar muchísimo ahora también haz lo mismo con el banco siempre busca que el banco te mejore las condiciones del crédito de entrada pide dame cero comisión por apertura dame el avalúo gratis regálame algo alguna promoción que tengas mejorame la tasa de interés bájame poquito el CAT es un CAT bastante alto dile oye mira estos bancos lo dan más barato si ya tienes un folio aprobado para el crédito hipotecar en un banco ve a otros bancos a negociar mejores condiciones es muy fácil que tú llegas a otro banco y digas mira aquí tengo esta hoja de este banco que ya me está ofreciendo un crédito pero yo me quiero ir contigo si me das mejores condiciones entonces si puedes negociar muy fácil para obtener mejores condiciones también puedes tratar de dar un mayor enganche si logras dar el 20% del valor de la propiedad muy probablemente te den las mejores condiciones posibles dependiendo de otras cosas pero el enganche ayuda muchísimo junto con tu capacidad de pago asegúrate de preguntar antes de aceptar cualquier crédito hipotecario que puedas dar abonos a capital sin penalizaciones porque el ejercicio que hacíamos ahorita con el simulador asumía que no te cobran nada por dar abonos a capital la mayoría de los créditos no te va a cobrar pero asegúrate de preguntar no vaya a ser que ese crédito te cobre 2% por cada uno de capital extra eso va a arruinar todo entonces que no te cobren eso y si te lo quieren cobrar mejor vete a otro banco otro consejo sería que siempre pagues tu crédito a tiempo esto es obligatorio mencionarlo porque a lo mejor no va implícito si te llegas a atrasar en la mensualidad de varios pagos tu vas a ir generando aparte de los intereses que ya tenías intereses moratorios te van a hacer intereses sobre los intereses y eso te va a comer vivo y si llegas a no pagar varias mensualidades te pueden hasta quitar la propiedad entonces por favor asegúrate si vas a sacar un crédito que esté dentro de tu capacidad de pago ahorita hablábamos de eso trata de tener por lo menos unas 6 mensualidades de tu pago en un fondo de emergencia aparte por si se te llega a atorar por cualquier cosa si tú crees que vas a andar bateando con el pago mejor no saques la propiedad siempre a la hora de comparar el costo financiero recuerda utilizar el costo anual total no uses la tasa de interés porque son muy engañosas como ya vimos toma en cuenta que al comprar una propiedad aparte del enganche tienes que pagar gastos notariales e impuestos el impuesto se llama impuesto sobre adquisición de inmuebles conocido como ISAI y puede ser vamos a decir del 2 al 4.5% del valor de la propiedad además de eso están los gastos notariales que andan entre el 2% al 2.5% entonces en total aparte del enganche terminas pagando entre un 4 y 7% extra del valor de la propiedad vamos a poner un ejemplo para que quede bien claro una casa de un millón de pesos donde tú vas a dar el 20% de enganche entonces tú puedes pensar yo nomás voy a dar 200 mil pesos y listo no porque viene el 5% de gastos notariales impuestos un promedio que son otros 50 mil pesos entonces en total tendrías que dar no 200 mil sino 250 mil pesos para que lo tomes en cuenta no es nomás el enganche son los impuestos y gastos notariales entonces ahí lo tienes inversionista un montón de consejos que te ayuden a ahorrar miles cientos de miles y espero hasta millones en la compra de una casa en la compra de una propiedad déjame abajo en los comentarios si tú conoces algún otro consejo que nos pueda ayudar a pagar menos en la compra de una propiedad a ahorrarnos dinero o obtener mejores rendimientos al comprar para rentar acuérdate que ahí está la calculadora en crédito punto omarifesiónfinanciera.com para que la utilices si te gustó este video dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para que te haga notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes acuérdate de seguirme en todos lados salvo como omarifesiónfinanciera aquí en youtube en facebook en instagram en tiktok tengo un blog donde está la calculadora también entre otras calculadoras omarifesiónfinanciera.com diagonal blog hay más de 150 artículos de finanzas personales e inversiones el podcast campeones financieros como el lago de los business el libro de cero inversionista en amazon en sunburns próximamente en más librerías y el grupo de facebook más de 75 mil personas que hablan de dinero de finanzas e inversiones en un solo grupo para que entres a estado marifesiónfinanciera tal cual sale y se llama el grupo en facebook y por último acuérdate de la frase del canal el mejor momento para invertir era hace 20 años el segundo mejor momento para invertir es hoy por tu éxito financiero hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.